bienvenidos a un viaje emocionante y revelador hoy exploraremos un mundo de cifras asombrosas desigualdades impactantes y consejos valiosos para alcanzar el éxito financiero y la independencia cuánta riqueza controlan los millonarios de todo el mundo que se necesita para desarrollar la fortaleza mental necesaria para superar obstáculos y triunfar cuál es el secreto detrás de la habilidad de delegar y construir un negocio sólido y finalmente por qué aceptar críticas puede ser la clave para el crecimiento personal y profesional prepárense para una experiencia enriquecedora mientras desentrañamos estos misterios y descubrimos las claves para un futuro financiero exitoso continúa viendo hasta el final y asegúrate de cambiar tu vida por completo aprendiendo esto comencemos cuánta riqueza controlan los millonarios de todo el mundo la cifra es bastante sorprendente e inimaginable 173,3 billones de dólares según credit suice el pib de eeuu es de casi 21 billones de dólares eso es como más de ocho estados unidos combinados si no puedes entenderlo escucha esto el 83,9 por ciento de la riqueza mundial pertenece al 10 por ciento de las personas más ricas eso realmente muestra cuán desigual es el mundo a pesar de todos los avances tecnológicos que hemos logrado la gran mayoría de la población mundial todavía vive bastante pobremente y sólo un pequeño porcentaje disfruta de todos los placeres que la vida tiene para ofrecer porque la mitad inferior de la pirámide de riqueza gestiona el 1,4 por ciento de la riqueza mundial si bien estos números parecen absurdos la realidad es que la igualdad es imposible de lograr porque al final del día no se puede recompensar a dos personas por igual cuando una trabaja duro y la otra no por supuesto también hay otros factores que juegan un papel importante como la suerte el talento etcétera sin embargo estar en la cima de la riqueza requiere mucha suerte y eso no es lo que pienso si le preguntas a cualquier multimillonario eso es lo que te dirá tomemos por ejemplo los multimillonarios tecnológicos en las décadas de 1992 mil había miles de empresas de tecnología y sólo unas pocas de ellas sobrevivieron y llegaron a la cima y no fue porque fueran más inteligentes o trabajaran más duro sino porque sus ideas coincidían con el futuro de la tecnología o encontraron un inversor antes de la crisis de la década de 2000 como lo hizo amazon nadie sabía cuándo ocurrirá esta caída o cómo será exactamente el futuro de internet espero que estén disfrutando de este contenido valioso hasta ahora antes de continuar les recordamos que si aún no lo han hecho suscribanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos cargados de información útil no olviden darle me gusta si están encontrando este contenido interesante eso nos ayuda a crecer y llegar a más personas y ahora sin más preámbulos sigamos explorando juntos si han llegado hasta aquí comenten la frase gano mucho dinero abajo en la cajita de comentarios y continuemos número 1 fortaleza mental un hombre sabio dijo una vez no se trata de lo que te sucede sino de cómo reaccionas ante ello suena un poco vago pero hay algo de verdad en ello probablemente sea uno de los mejores consejos que he recibido lo que diferencia a una persona exitosa de una persona que no tiene éxito es que uno tiene la fortaleza mental para concentrarse y hacer cosas difíciles en lugar de simplemente darse por vencido y decir que no tengo ganas de hacer eso has oído hablar de que se necesitan 10.000 horas para dominar algo en tu camino hacia dominar cualquier oficio te aburrirás te cansarás te agotarás las personas que llegarán al final son las que tienen la fortaleza mental para seguir avanzando pase lo que pase la fortaleza mental es más como un hábito si lo dejas una vez se convertirá en un hábito así que hagas lo que hagas seguirás dejando de fumar a tu manera no has visto a personas que saltan de una cosa a otra prueban una cosa durante unos meses y no funciona la emoción se va entonces pasan a otra cosa y lo hacen durante unos meses y dicen que no es para ellos así que pasan a una tercera cosa y luego se encuentran demasiado viejos lo que quieres desarrollar en ti mismo es esta mentalidad de que no se trata de lo que sucede a tu alrededor sino de cómo lo miras jordan peterson dice que la vida es una miseria que siempre te traerá todo tipo de problemas es impredecible y todo es posible podría terminar perdiendo su trabajo puedes terminar en las calles las personas más cercanas te dejarán y el desafío es tener la fortaleza mental para no derrumbarte y seguir avanzando número 2 aprenda a delegar lo que la mayoría de la gente se da cuenta demasiado tarde es que no pueden llegar muy lejos solos hay tanto tiempo y energía que tienes en un día no puedes partirte por la mitad y hacer el trabajo de dos personas y mucho menos el trabajo de 100 personas pero al mismo tiempo para mí las grandes cosas normalmente las hace más de una persona todos sabemos que steve jobs estuvo detrás del éxito de apple pero si nos fijamos en lo que realmente pasó fue ya nadie quien llegó a jobs con la idea de la pantalla táctil y si no fuera por todo el equipo de los diseñadores de apple el iphone nunca habría llegado a existir la cuestión es que cuanto más quieras lograr más grande será el equipo que necesitarás por eso es necesario dominar el arte de delegar todo lo que pueda hacer otra persona debe ser delegado porque sólo debes centrarte en la parte creativa que nadie más puede hacer de hecho si puedes incluso delegar la parte creativa también entonces felicidades has construido un negocio increíble que funciona sin ti es un sueño hecho realidad es el máximo nivel de independencia financiera número 3 ser capaz de aceptar críticas a todos les gusta que la gente los elogie te hace sentir genial especial y amas a las personas que te elogian pero el problema de elogiar es que no necesariamente ayuda excepto darte un gran sentimiento momentáneo no me malinterpretes es genial que te elogien pero lo que es mejor es cuando la gente te critica porque es cuando conoces tus flujos y cuando conoces tus flujos sabes cómo arreglarlos y mejorar mientras que cuando te elogian no sabes en qué deberías trabajar toma este vídeo si les pregunto a mis amigos que piensan al respecto si uno de ellos me dice que es genial lo publicaré tal como está mientras que el otro me dice que el audio por ejemplo podría ser mejor o esto o esa parte es innecesaria entonces puedo arreglarlo y mejorar la calidad del vídeo lo que significa que lo disfrutarás más lo que significa que youtube lo promocionará más a menudo y así sucesivamente el único problema es que la mayoría de las personas odian las críticas y se enojan cuando les dices lo que están haciendo mal entonces si quieres ser financieramente libre aprende a ver el valor de la crítica adquiere el hábito de sentirte cómodo cuando lo critican nunca te emociones ni trates de verlo desde la perspectiva de la persona que te critica gracias por unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento esperamos que hayan encontrado este vídeo informativo y motivador si desean más contenido como este no olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones les agradecemos su apoyo y esperamos verlos en el próximo vídeo hasta la próxima